Para probar el refrigerante del auto con multímetro, pondremos el multímetro en la escala de voltaje directo, ahí está, la punta roja del multímetro tocará el refrigerante, así, y con la punta negra del multímetro tocaremos el poste negativo de la batería, de esta manera, haciendo bien contacto, ahí está. En la pantalla del multímetro deberemos de ver un voltaje de no más de 400 milivoltios, aquí nos está marcando 217, en dado caso de que te marque un voltaje de más de 400 milivoltios o 0.4 voltios, debes de sustituir tu líquido refrigerante por uno nuevo y de mejor calidad. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok, y nos vemos hasta otro video. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok, y nos vemos hasta otro video.